Son 12, entonces vamos a intentar sacarlas como se pueda, porque luego dicen, es que eso es de Sin Censura. No, si salen, si salen, aquí están con mucho gusto. Grámenos compañeros para ir a Otra Voz del Pueblo, aquí en Sin Censura. Hola amigos de Sin Censura, me da mucho gusto tener la oportunidad de saludarles de nuevo. Soy yo, Georgina Pérez, otra vez. ¿Qué forma de comenzar esta semana? ¿Qué manera de dirigirse a la nación? Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta, tocó fibras muy sensibles en muchos de nosotros. Este momento es histórico, de verdad, es tiempo de mujeres. Y también el sentirnos nosotros respaldados, sabiendo que se le dio el mando a una mujer que le va a dar continuidad a los proyectos de nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador. Comparto con Vicente Serrano, que nos va a costar trabajo decirle a expresidente Andrés Manuel López Obrador. Nos va a llevar un rato, de verdad. Yo creo que compartimos varios, ¿no?, entre la nostalgia y la alegría, y estar expectantes de ver qué va a suceder en este nuevo sexenio. Y por otro lado, quisiera contar una anécdota, y esto viene a colación por el incidente que hubo de este reportero con Vicente Serrano, que se portó tan innecesariamente grosero. Qué forma absurda de dirigirse. De dirigirse. Rompió la atmósfera en la que estábamos, yo creo que sumergidos todos en este momento emotivo, histórico, importante. Darán ganas de sentarle un zape, ¿no? O sea, cállate, güey, o sea, qué forma absurda de conducirse de este hombre. Y benditas redes sociales, porque simplemente seguirse mostrando, y lo que todos creímos alguna vez que era TV Azteca, no, para nada. Me vino, quisiera comentarles una anécdota, un recuerdo que me vino en ese momento. Por allá del 2001 al 2006 trabajé dentro de las instalaciones de TV Azteca, específicamente en el edificio que está lleno de vidrios, de cristales, que es el que está a la vista, sobre periférico. Estábamos en la planta baja, en el call center que estaba ahí. Habían puesto una lona enorme, de piso a techo, enorme, de un anuncio, este, de una nueva telenovela que se iba a estrenar. Había un clima pésimo. El aire fue tan fuerte que logró zafar las varillas que sostenían la lona. Esas varillas se estrellaron contra unos dos o tres cristales de ese edificio, rompiéndolos por completo. Tuve compañeros que se lesionaron por esos vidrios que saltaron. Fue de película. El aire que entró, este, los vidrios que se rompieron dentro de, 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 de la, donde, donde estaban las computadoras. Y fue espantoso. Estuvimos trabajando así días. A como yo lo recuerdo, fueron alrededor de tres semanas las que estuvimos así, sin vidrio. Y hubo uno que se quedó estrellado. A mí me tocó sentarme ahí varios días, porque por mi horario, pues luego era la que me tocaba, las, las computadoras que, que me tocaban, este, más cercanas, este, a estos ventanales, pues nadie se sentaba ahí. Y uno volteando, a ver en qué momento se me cae esta bendita ventana. Después pusieron unos plásticos pedorros ahí, que para que no tuviéramos frío. Pero, pero no manches, así estuvimos trabajando días, días. Y eso no es todo. En un temblor, ese no me tocó a mí, pero a varios amigos sí. No los dejaron salir. Los, eh, de seguridad que estaban en, en el lobby, bueno, ahí en la parte donde está llena de torniquetes para que entres o salgas, no los dejaron salir. Hubo amigos que se brincaron los torniquetes, que, que empujaron a los oficiales para poder salir. Y muchos de ellos comentaban que entre, entre la vergüenza, sabiendo que estaban haciendo lo incorrecto, y las órdenes que les daban. Yo no sé ahí quién, quién se hacía cargo de qué, pero estábamos dentro de TV Azteca. O sea, ¿me explico? Y a mí lo que me tocó fue la réplica. En la réplica del temblor, nos dijeron, pues si se quieren salir, pero si no les da miedo el temblor, está suavecito. Este, pues no se salgan. Y así de, no manches, está temblando, güey, ¿cómo no me voy a salir? Y este, y no, 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 de verdad que sí son muy negreros y comparto lo que dice este Toñito. Seguramente a este hombre lo han presionado a tal manera que llegan con la espada desenvainada y vienen a la defensiva de formas absurdas. Y bueno, pues eso es todo con respecto a mi anécdota. Quiero comentar para despedirme que iremos de la mano, de nuevo, de Sin Censura, muchos de nosotros, esperando los datos duros y escuchando muy atentamente sus comentarios muy subjetivos, formando nuestro propio criterio. Y ¡Viva México! Que viva, que viva, que, 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 como siempre, comentarios muy, muy profundos, muy interesantes, muy, además, todo, pues, muy, muy propositivo. Los de Gina, Georgina Pérez, aquí en Sin Censura, en La Voz del Pueblo, y pues le agradecemos siempre este tipo de colaboraciones aquí. Mientras tanto...